¡Suscríbete! Ya sabéis cómo funciona, el director se pone en contacto con el ciclista y le va dando instrucciones, asesoramiento, recomendaciones, supuestamente para los veteranos no es tan útil, pero sí para los novatos que necesitan un tipo de asesoramiento, incluso por ejemplo en las contrarrelojes echaba de menos porque decían los corredores que les ayudaba a conocer los tiempos y les permitía que les dieran ánimos a través de la emisora. En cualquier caso, bueno, se había quitado para restablecer la pureza del deporte, para que el ciclista tomara sus propias decisiones en carrera sin asesoramiento externo. Bueno, pues hay partidarios y hay detractores y lo que queremos saber es de qué lado estáis vosotros. ¿Pinganillo en el ciclismo sí, pinganillo en el ciclismo no? Queremos conocer vuestra opinión y podéis votar en arroba grada1tv.